En este tutorial os vamos a enseñar tres formas diferentes de hacer banderines. Para el primer banderín necesitamos cuadrados de telas, pasamanería de zigzag y máquina de coser. Primero cosemos del revés dos lados continuos, damos la vuelta y planchamos. Doblamos el extremo sin coser y por la cara vista cosemos cada banderín al zigzag. Para el segundo banderín necesitamos tela de saco, pasamanería, la plantilla del banderín, las tijeras de zigzag y la máquina de coser. Dibujar en la tela de saco el patrón del banderín y pasar una postura por el dibujo. Recortar alrededor con la tijera de zigzag. Doblar la pasamanería por la mitad, colocar los banderines entre medio doble y pasar una postura a lo largo de la pasamanería. Esta versión además es reversible utilizando muy poca tela. Podemos personalizar los banderines aplicando nuestras iniciales. Para el tercer banderín sin usar máquina de coser necesitamos telas variadas, cuerda, entretela adhesiva de doble cara y tambón, la plantilla del banderín y tijeras de zigzag. Utilizamos un trozo de entretela del tamaño de la plantilla. Planchamos la entretela por el revés de la tela. Colocamos papel de horno para no manchar la plancha de pegamento. Quitamos el papel y doblamos la tela dejando un trozo de doblez sin entretela para poder pasar por ahí la cuerda. Y planchamos. Dibujamos con marcador borrable la forma del patrón y recortamos con las tijeras de zigzag. Con un clip abierto sujetamos la cuerda y vamos pasándola por el hueco. Así tendremos también otros banderines reversibles sin tener que coser. Gracias por ver el video.